Nosotras todos los días somos Líderes Responsables Decididas Trabajadoras Valientes Audaces Inteligentes Ingeniosas Determinadas Estudiantes Participativas Perseverantes E iguales Y vamos construyendo nuestros sueños con Valentía Amor Unidad Honestidad Constancia Ilusión Esperanza Fortaleza Entrega Disciplina Sencillez Tenacidad Tenacidad Alegría Y actitud Por lo tanto El 8 de marzo No hacemos más que reafirmar Un reconocimiento que corresponde A todos los días del año Somos solo algunas entre tantas mujeres sordas Que demuestren su capacidad Que construyen sus sueños Y sacan adelante a sus familias Aún falta mucho por hacer Pero cada día Seguimos en la lucha de construir Una sociedad más justa Por nosotras Y para quienes amamos Hoy es el Día Internacional de la Mujer Sorda Hoy y todos los días del año Día Internacional de la Mujer S